En Medellín Diversa continuamos llevando a sus hogares y diferentes espacios de ciudad nuevas narrativas que transforman imaginarios sociales. Cristian y televidentes, bienvenidos. Así es, Yesenia y televidentes, bienvenidos una vez más. Con gusto les damos este saludo desde este espacio que acoge y resalta la cultura. No solamente de la ciudad de Medellín, sino también los diferentes estilos de vida y todo lo que tiene que ver con diversidad. En esta oportunidad resaltamos la importancia y el accionar de las mujeres afrodescendientes en la visibilización y conservación de las tradiciones orales. Propias de la comunidad negra afrocolombiana, Raizal y Palenquera. Así es, un grupo de mujeres del Pacífico Norte colombiano y de acá de Medellín tratan a través de diferentes cantos de resaltar y rescatar ese legado de la ancestralidad de la África negra. Entre un ir y venir de sonrisas, chistes y dichos chocoanos, permanece este combo de mujeres afrodescendientes, del cual hace parte Isolina Palacios Hinojosa, una docente etnoeducadora kibdoceña que desde hace 33 años aporta en el departamento de Antioquia a su servicio como formadora, pues cree rigurosamente en el poder de la educación para cambiar sociedades. Una manera de continuar con el legado de sus hermanas mayores. Me vine para Urabá a trabajar de maestro. Allá estuve, trabajé en varios municipios y ya hace 13 años más o menos me vine a trabajar acá en los municipios que pertenecen como al área metropolitana. Las hermanitas mías terminaban la normal y se venían también a trabajar acá. Entonces, la que terminaba primero se traía a la que seguía, la que seguía traía a la otra, sí. Y acá nos quedamos varias durante mucho tiempo. En los colegios, por ejemplo, yo tengo el grupo de interculturalidad en mi colegio y hago pues ese intercambio de conocimientos, diversidad. Muchas cosas buenas que trata uno de compartir al máximo con la mayor cantidad de personas que pueda. Conocimientos que imparten no solo desde su quehacer profesional, sino también desde prácticas propias de la población afrocolombiana y que hoy le permiten, junto a un grupo de mujeres afrodescendientes, conservar y enseñarle a Medellín y sus municipios aledaños parte de estas costumbres. Con cánticos crean un puente entre los muertos que se van y los vivos que quedan en la tierra. Una tradición heredada desde la infancia y que desde el Grupo Cultural de Cantadoras y Bailadoras de Música Ancestral, Yemaya Hinojosa, promueve en diferentes espacios de la ciudad. El grupo Yemaya Hinojosa, este grupo surge como de la idea de visibilizar nuestra ancestralidad, nuestras costumbres, dejar como un legado para que las generaciones venideras puedan saber algo de quiénes fueron en lo que se refiere a ancestralidad. Queremos dejar un legado, que queremos enseñarle algo a las generaciones que vienen. Entonces, este puede ser un buen proyecto, un buen emprendimiento y sí, nos sirve para visibilizar tanto a la familia como a la cultura. Un colectivo fundado y consolidado por las cuatro hermanas Palacios Hinojosa el 7 de marzo del 2014, en el que hoy también hacen parte dos de sus descendientes, Litsi y Sofía, para garantizar el relevo generacional en el que cree Modesta Palacios Hinojosa. ¡Ay, con qué, con qué, con qué, con qué corazón me iré! Si quieren mirar al cuervo, vayase de mañanita. En Medellín, hay mucho afro, los afro están ya teniendo sus hijos, entonces están como olvidando las costumbres de los afros en el Chocó. Entonces, se nos ocurrió que podíamos hacer un grupo para que los niños de ahora, los jóvenes, ustedes vieran lo que se hacía en el Chocó y como, por ejemplo, un ritual, ya para que ellos también sepan de dónde vienen, cuáles son sus raíces. Estamos queriendo como que se den cuenta de todo lo que es el afro, la cultura del afro. También en estos grupos que nosotros formamos, vamos a los barrios, también enseñamos los juegos que teníamos en el Chocó, entonces les enseñamos a los muchachos y con ellos ahí uno se divierte mucho, entonces mucha alegría, como mucho compartir, mucho enseñar también, porque no se van a perder las costumbres. Con su nombre, Yemayá Hinojosa, y sus actos le rinden tributo a su madre, Imelda Hinojosa y a Yemayá, la deidad superior del templo Yoruba, considerada como la patrona de los mares. A esta orilla africana la representan en el azul que tienen sus vestimentas. Estas mujeres se convierten en compañía espiritual para el difunto que se va hacia la nada y también para la familia que se queda en tierra con todo. Rituales mortuorios que se les conoce en las comunidades afro del Pacífico colombiano como los gualíes, alabaos y levantamientos de tumba. Prácticas que fueron declaradas en el 2014 como Patrimonio Inmaterial de la Nación. Las acciones puntuales que como grupo realizamos son el canto de alabados, el canto de gualíes. Con eso hacemos presentaciones, hacemos performance de algunos mitos y leyendas de nuestra ancestralidad. En las novenas también hacemos los rituales para ayudar a las almas de los difuntos a llegar al buen camino. Dice la tradición que cuando un niño muere, los ángeles lo reciben en el cielo libre de todo pecado. Por eso se entonan cantos para acompañar a los niños que fallecen y a su espíritu que se eleva mediante los gualíes, también conocidos como chigualos. Su partida es una ceremonia alegre, pues se celebra que los niños no tengan que sufrir vicisitudes en vida. Los gualíes son canciones que igual a los alabados pretenden expresar la tristeza, el dolor por el fallecimiento de una persona, pero ya en este caso es de niños pequeños. Hay gualíes que son como de alegría y otros que son de mucha tristeza y mucho dolor. Pero generalmente es para ayudar en el camino hacia el más allá a niños. ¿Qué, con qué, con qué corazón me interesa? Hay una diferencia entre los que son por tristeza y los que son por alegría. Si un niño nace y muere de muerte así como natural, entonces hay cierto grado de alegría en el sentido de que ese es un niño que no va a ser esclavizado en ese tiempo. En algunos momentos de la esclavización se cogía a los niños negros recién nacidos y se ponía como al borde del río para que llegaran las fieras y como que se entretuvieran con ellos, los atacaran pues a ellos en vez de entrar hasta las haciendas donde estaban pues las personas a las que tenían que cuidar. De alguna manera se sentía como un alivio que el niño no viniera a pasar esas necesidades. En ese tiempo a las mujeres negras las hacían parir y parir y parir y parir parir más desde los 13, 14 años y terminaban esas mujeres hasta una muy adulta pariendo y repariendo porque sus amos necesitaban más mano de obra en la hacienda. Entonces las ponían a parir, a parir, a parir y a parir mucho. Y entonces ahí pues también se daba como que un descanso porque no iba a haber tanta gente para esclavizar. ¡Salte! ¡Salte! Por su parte los alabaos son para los adultos. Su canto es triste, suele ser a capela y busca ayudar a asegurar el paso del difunto a la eternidad. Son cantos a varias voces que se realizan durante el velorio y el novenario. ¡Liados a Virgen del Carmen! Los alabados consiste en canciones con las que expresamos además de la ancestralidad, la tristeza, el dolor y muchas veces como hasta cosas sociales contra las que queremos dejar un precedente. Los paseos sí ya son pues otra parte de nuestras canciones, composiciones que hablan sobre un tema social. En ese paseo entonces se va, es como haciendo unas reclamaciones, unas peticiones. Habían amenazado a su hijo a la una y de la... Finalmente el levantamiento de tumbas es la despedida definitiva. Se inicia con una novena que dura nueve días y termina con el entierro. Se utiliza la cajita que es como el ataúdo. Se utiliza una mariposa. Puede ser negra, puede ser morada o puede ser blanca. Se le coloca también un mantel en la pared. Y se le coloca en la mesa un vasito de agua que lleva una ramita. En las costumbres allá de nosotros decíamos que era que el muerto tenía sed y entonces venía y tomaba esa agua. Dice que todas las noches como hacían las novenas, nueve novenas. Entonces según el muerto viene y toma agua todas las noches. Ahí le rezamos, le cantamos. Siete mujeres que con unión familiar y con cantos despiden las almas y que con ahínco, talento y sabiduría conservan y enseñan la historia y la ancestralidad del mundo afro. Mujeres afrodescendientes, guardianas de sus tradiciones y su identidad. Váyanse de mañanita. La importancia que nosotras vemos en la conservación de nosotras, las mujeres como afrodescendientes, es algo que es muy importante para nosotras y dar como lo mejor de nosotras a cada uno de los pueblos a donde nosotras nos dirigimos. Para que todo el mundo aprenda de nosotras lo que ellos quizás no saben. Demostrar todas esas cualidades que nosotros tenemos como afrodescendientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!